Saludos y bendiciones. Bienvenidos a OVM Radio, a su programa Viva las Tardes con esta servidora, con Elaine. Nuestra invitada nos recuerda la promesa de encontrar libertad y restauración con su nueva canción, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Les presento con mucho cariño a Cristín de Clario. Bienvenida, Cristín. Qué gusto tenerte en este espacio del programa y en esta linda familia para ti, OVM Radio. Muchas gracias y es un placer para mí poder estar aquí con ustedes. Gracias por abrirme las puertas de su casa. Bueno, cuéntanos cómo nace la estrofa, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Esa canción lleva dos años y medio, desde el punto que comenzó a ser creada hasta que fue terminada y lanzada. Empezó hace dos años y medio cuando estaba de gira con Chris Tomlin. Estábamos haciendo Worship Night in America, una gira que va por diferentes estados de la nación norteamericana, proclamando la presencia del Señor y unidad. Entonces, estaba yo, me acuerdo, embarazada de mi chiquita, de Kenzie la segunda, que por cierto, mis dos niños son milagros del Señor. Yo no podía tener hijos, el Señor me sanó. Así que me encontraba yo en un momento de mi vida de mucha celebración, de mucho ánimo, dándole gracias al Señor por la confirmación del milagro de la sanidad de mi vientre. Y estábamos en una de las noches de adoración al principio y en un momento espontáneo de adoración donde estaba fluyendo Dios, sentía que era movida por el Espíritu Santo y comencé a cantar esas primeras líneas de la canción. Donde está el Espíritu de Dios, soy libre. Donde está el Espíritu de Dios, hay paz. Donde está el Espíritu de Dios, soy sano, porque yo sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Y comencé a cantarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la atmósfera se transformó. Fue una experiencia en donde todas las personas que estábamos en esa arena, habíamos miles de personas ahí reunidas para adorar al Señor. Y sentimos como que pudimos casi tocar el cielo con nuestros dedos, con nuestras manos, porque la presencia del Señor fue tan fuerte en el lugar. Y en medio de esa atmósfera me di cuenta que el Señor me estaba dando algo que era muy especial, que no era solamente limitado a ese momento, sino que era para bendecir a muchas, muchas personas alrededor del mundo. Y cuando se acabó, Chris Tomlin se me acercó y me dijo, ¿por qué no me viste esa canción? ¿Por qué no me la viste para poder ponerla en el set? Porque aquí está espectacular. Vamos a enseñársela a los músicos, mándame la MP3, quiero escucharla. Y yo le dije, no te la puedo enviar porque no existe. Y entonces él dijo, pues entonces tenemos que escribirla porque es una canción. O sea, el cielo te dio algo especial y tenemos que escribirlo. Y yo, pues sí, vamos a escribirlo. Y entre juntarme con la agenda de él y juntarme con la agenda mía, nos tardamos dos años en terminar la canción. Y también acudimos a la ayuda de amigos muy, muy ungidos para componer música. Uno es Jason Ingram. Él ha sido compositor de la gran mayoría de las canciones poderosas de alabanza y adoración que han salido de los Estados Unidos y ahora están recorriendo el mundo. También Ben Fielding de Hillsong, que fue uno de los compositores de What a Beautiful Night It Is. También Seth Mosley, productor muy galardonado de Estados Unidos. Es muy conocido por ser productor de For King and Country y muchos otros. Y nos juntamos con nuestras diferentes perspectivas y experiencias en la fe a componer esta canción. Y me di cuenta de que no importa cuán diferentes sean las perspectivas, las experiencias, las opiniones, la manera en que profesamos nuestra fe por el Señor. Hay una cosa en común que tenemos todos los hijos de Dios y es que cuando invocamos la presencia del Espíritu Santo, Él siempre acude a nuestra invocación. Y siempre hace la maravilla de traernos libertad, salvación, paz, sanidad, restauración, abundancia, bendición, gloria en gloria. Todas esas cosas maravillosas siempre ocurren cuando comenzamos a reconocer su presencia en medio de nosotros. Y cuando terminamos la canción sentimos esos mismos ríos que yo sentí al principio cuando la canción empezó. Y fue un proceso de dos años, entiendo yo, porque el Señor es tan detallista conmigo. Yo estaba embarazada de Kenzie cuando empecé con esta canción. Empecé y vino la primera inspiración. Y cuando Kenzie nació yo caí en un proceso de depresión postparto muy, muy agresivo, que me puso en un punto de mi vida muy oscuro y muy desdichado. Es una condición que ataca a una de cada tres madres que tienen bebés nuevos en donde se descontrolan sus hormonas, se descontrolan sus químicos cerebrales y luchan muchísimo por mantenerse de pie y mantenerse con vida y mantener la esperanza. Y una de las cosas con las que yo tuve que luchar como parte de sufrir el embate de esta condición fue con la desesperanza y con el suicidio. Y fue muy, muy difícil tener que admitir que siendo ministra del Señor, proclamadora de la vida de Cristo, que es lo que yo creo, es lo que yo soy, tener que admitir que yo estaba luchando con pensamientos suicidas porque mi vida literalmente se me volcó al revés y mi cuerpo y mi mente estaban muy poco saludables. Entonces, en el proceso de sanidad y de someterme a la palabra del Señor, someterme al cuidado de profesionales de la salud mental, someterme a consejería, mentoría y buscar intencionalmente meditar en el Señor para poder sanar mi mente y sanar mi cuerpo de todo eso que había sufrido. Entonces, emergiendo de ese proceso, el Señor me regala el poder terminar esta canción que se convirtió en un himno de victoria para mí y lo es todos los días porque cuando uno sufre de aflicciones en el mundo, uno tiene sus días buenos y uno tiene sus días no tan buenos. Qué hermoso es poder tener, estoy hablando de mi experiencia muy personal, qué hermoso es tener una herramienta, un armamento en mi boca a través de esta canción que puede proclamar que donde está el Espíritu de Dios yo soy libre, yo soy sana, yo estoy entera, yo valgo, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Y qué hermoso es poder llamar que el Espíritu Santo venga y rompa, intervenga en nuestras vidas y que con su fuego, con su amor y fuego consumidor pueda sacar de nosotros todo lo que no provenga de Él. Así que eso es más o menos, en un nutshell, la historia de esta canción. Gracias a Dios y de verdad que al escuchar este tema no me pude, Cristín, desconectar de este tema porque es algo maravilloso la presencia del Señor te levanta, te renueva, tal como tú estuviste este tema que Dios te regaló, este tema te dio una esperanza nueva, pudiste ver las cosas de un modo diferente y eso es lo que transmite este precioso, precioso tema. Y le damos gracias a Dios que pudiste salir de ese lugar a través de una maravillosa esencia de la presencia de Dios a través de este tema. Algo que comparto contigo porque también se ha convertido un testimonio para mí, personalmente. Y escucho el tema muchísimo, no porque estés ahí presente, pero por el hecho de que es una realidad, que es un tema que va a trascender. Y tengo entendido que el tema tiene también diferentes lenguajes donde es interpretado. Cuéntanos de esto. Fíjate, una de las cosas que el Señor ha estado haciendo en mi vida y que me ha estado repitiendo en esta temporada de sanidad es que cuando yo perdí la esperanza en medio de mi proceso, yo pensé que mi vida había terminado, que mis dones no iban a poder brillar para Él como siempre, que mi ministerio no iba a ser igual, que mi vida como yo la conocía había acabado. Y una de las cosas que el Señor me ha estado dando para renovar mi esperanza es esta sencilla frase que me la sigue repitiendo a lo largo de todo. Si tú pensaste que habías visto mi gloria hasta ahora, no has visto nada todavía porque lo mejor está por venir. Hay mucho más de mí para ti. Es lo que el Señor me sigue diciendo. Y una de esas cosas y una de esas promesas que no se había cumplido antes pero que se está cumpliendo ahora es el poder proclamar al Señor en más de mis dos idiomas natales que son inglés y español. Ahora estoy comenzando a incursionar en otros idiomas por mandato del Señor y como un acto de obediencia de que Él me pidió que hiciera eso y estoy tratando de ser diligente. Y esta canción fue lanzada en español también en portugués y el año que viene va a ser lanzada en inglés. Y estoy muy deseosa. No me voy a detener ahí y espero poder lanzarla en otros idiomas también que el Señor me permita cantar. Wow, muchas felicidades. Cuéntanos del video musical porque transmite ese mensaje. Uno se conecta a ese video y te vemos adorando, alabando, pero a la vez nosotros lo estamos haciendo a la par contigo. La grabación de ese video fue tan espectacular porque fue desde el momento que comenzamos hasta el momento que terminamos y más, la presencia del Señor estaba tan latente en esa sala porque cuando nosotros llamamos al Espíritu Santo Él viene, aunque sea para grabar un video y no sea dentro de una reunión de iglesia. Él está ahí, Él no se limita a las cuatro paredes del templo para poder moverse porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo donde nosotros vamos es morar nosotros y cuando nos juntamos el pequeño grupo de personas que estábamos para grabar el video la presencia del Señor fue tan fuerte desde la primera toma hasta la última y uno de los detalles que me gustó mucho del Señor es que buscamos muchos lugares para poder grabarlo y no dábamos con el lugar para grabarlo y a lo último ya de que se vio en visto si íbamos a poder grabarlo o no encontramos ese rancho donde lo grabamos es un venue para gente que se van a casar de bodas y fue un regalo que el dueño del local le hizo a su novia cuando se iban a casar hace un año atrás para que ella se casara en un lugar tal y cual ella deseaba con todos los detalles así muy calculados y muy detallistas para que tuviera su día perfecto de bodas y me hace pensar en el paralelo del Señor con nosotros el Señor dice el salmista que Él adereza mesas delante de nosotros aún en presencia de nuestros angustiadores que Él prepara la mesa con todos los detalles para que nosotros podamos tener un tiempo con Él y sentí que eso también fue uno de los detalles que nos juntamos con el novio que es el novio de nosotros la iglesia que somos la novia en un lugar de casamiento que fue perfectamente diseñado para mostrar amor y ellos también le sirven al Señor así que estaba ungido el lugar todo estaba ungido por todas partes y qué bueno que eso se pudo transmitir en el video definitivamente me estaba preparando para el día de hoy y tuve que parar y dejar todo y alabar aleluya Cristín ¿cuál es tu sueño? ¿qué tienes para este año y lo que queda del año que viene? primero que todo el continuar aprendiendo a ser una buena hija del Padre y poder seguir mostrando a Jesús en mi vida que cuando otros me vean o me miren o me admiren si es que hay algo en mí digno de admirar que puedan ver a Jesús lo segundo sería seguir aprendiendo a ser buena mamá y buena esposa manteniendo la interesa de mi hogar como prioridad que es algo que muchos de nosotros hemos aprendido en medio de este proceso de pandemia poder organizar nuestras prioridades y valorar nuestra familia y tercero que el Señor continúe dándonos fuerzas y puertas abiertas para continuar proclamando el Evangelio de Jesucristo a donde quiera que Él nos lleve y por los medios que nos lleve hemos visto un avivamiento grande en redes sociales para Cristo y en el internet y las iglesias en línea han estado apoyantes que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos de estos nuevos recursos que hemos aprendido ese sería mi sueño inmediato y a largo plazo poder amar bien como el padre mi mami wow tremendo ¿qué mensaje les puedes regalar hoy a la audiencia personas que a lo mejor han pasado lo que tú has pasado y no están todavía recuperados o otras circunstancias que este tema yo sé que la va a ser de mayor edificación que esto también pasará no hay angustia que dure para siempre el apóstol Pablo dijo porque esta leve tribulación momentánea producirá en ustedes un más excelente y eterno peso de gloria y yo declaro ese peso de gloria sobre cada uno de ustedes aquellos que están atravesando por aflicciones y etapas duras en su vida desafíos grandes los que se encuentran atravesando el valle de la sombra y de la muerte es mi declaración sobre ti y mi oración que puedas encontrar las llaves de autoridad que el Señor tiene para ti en esta temporada para que tú puedas salir victorioso y para que puedas ayudar a otros a salir victoriosos de sus procesos también pero una cosa te digo de inmediato no pierdas la fe no pierdas la esperanza y no te quites porque esto también pasará sé lo que es estar en donde estás y sé que el Señor nos ayuda a salir victoriosos del otro lado tengan calma gracias Cristín nos queda unos breves instantes vamos a concluir la entrevista pero quiero saludar a Sudi Santana le mandamos un saludo juntas también Antonio José a Marcelo Bellota ya de Argentina te está mandando saludos tenemos a Casa de Dios a Débora y otras personas que están conectaditas queremos saludarlas juntas Cristín porque ellos son parte de todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios el trabajo que nosotros ejercemos verdad es porque las personas reciben de lo que Dios por gracia te da por gracia tú lo entregas eres muy linda una mujer muy sencilla muy amorosa quiero que sepas que todos te amamos acá por el labor y el trabajo que tú haces para nuestro Señor Padre Hijo y Espíritu Santo gracias muchas gracias y estás invitada nuevamente para otra oportunidad a conversar un poquito más de todas las cosas que Dios pues te ha bendecido y qué lindo conocer el testimonio y la trayectoria eso nos edifica a nosotros y nos ayuda a nosotros también a seguir hay esperanza y el amor de Dios siempre nos acompaña gracias por acompañarnos Cristín Dios te bendiga muchas gracias a ustedes amén chao 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 muchas gracias a todos ustedes nuestros fieles oyentes los amamos como ustedes no se pueden imaginar pero se los digo de todo corazón los esperamos muy pronto en la próxima edición de este bello programa tu programa viva las tardes bye bye